Gracias por ver mi canal de nuevo. Sabores con Lucía tiene para ti como preparar plátano verde frito relleno. Con lo que tú quieras, esta vez lo vamos a hacer con carne. Vamos a proceder a trabajar con una libra y media de carne molida o picadillo. Y vamos a tener los tostones ya hechos y te voy a decir dónde los puedes conseguir. Son deliciosos. Vamos a usar media cucharadita de ajo en polvo. Recuerda, por todos los lados, media cucharadita de orégano. Y vamos a colocar sal y pimienta al gusto. Recuerda, es un consejo. Siempre condimenta la carne antes de hacerla para que agarre más sabor. De todas maneras, cuando hagamos la salsa, vamos a colocarle un poquito más de sazón. Gracias por visitar mi canal. Suscríbete, comparte y así crecemos juntos. Ahora, vamos a picar unos ajíes o pimientos. Va a ser un cuarto de ají verde. De uno a dos pimientos pequeños. Rojo, amarillo. El color es buenísimo porque le da vida a la comida y también sabor. Vamos a usar cuatro dientes de ajo y lo picamos. Vamos a usar media cucharadita de condimento para carnes. Puedes usar cualquiera. Yo tengo a la mano este. Este es especial para carnes. Puedes usarlo también para hamburguesas. Ahora, vamos a colocar, vamos a usar, cuando hagamos la salsa, pimiento rostizado y aceitunas. De todas maneras, al final del video, te tengo la receta. Mira estos tostones. Estos tostones los he comprado en el automercado. Puedes comprarlos en la parte del congelador. Y así mismo, esperas que se descongele y los puedes freír. Y ya no pasas tanto trabajo. Ahora, picamos media cebolla blanca. En una sartén con aceite de canola, vamos a sofreír la carne. A medio sofreír. No la vamos a cocinar en su totalidad. La esparcimos por toda la sartén a temperatura media alta. Y vamos moviendo hasta que vaya agarrando un poco de color y la volteamos. Y cuando esté un poco cocinada, la sacamos inmediatamente. Y la colocamos en un envase. Ahora, en la sartén colocamos aceite y vamos a empezar a hacer el sofrito. Queso frito es la mezcla de vegetales con aceite. Y vamos calentando para que eso dé sabor a la carne. Va a ser cebolla, ajo, cuatro dientes de ajo, los ajíes picados anteriormente. Y vamos moviendo continuos movimientos. Si te hace falta un poquito más de aceite, puedes hacerlo. Puedes echarle tres hojas de laurel. Y ahora procedemos a colocarle la carne que precocinamos anteriormente. Volteamos, siempre haciendo movimientos. Y ahora vamos a colocar una lata de salsa de tomate. Una medida de ocho onzas. Es para que vaya agarrando sabor y sea jugoso. Vamos a colocar también un tercio de taza de agua. Para que no quede tan seca. De todas maneras, cuando vayamos cocinando, va a ser un proceso de 10 minutos cocinando. Se impregna y va secando la salsa. Porque no la queremos tan jugosa. Sino en el medio. Igualmente, probamos a ver cómo está de sabor. Le vamos a colocar las aceitunas. De seis a ocho aceitunas. Y los pimientos. Mira, le colocamos otra vez sal y pimienta. Pruébalo. Y mejoralo. El ají rostizado. Que ya viene en el frasco. Le da más textura a la carne y sabor. Movemos. Y prácticamente ya lista. La sacamos. Y ahora vamos a colocar aceite para freír. De canola. Y al estar caliente, vamos a colocar los plátanos o canastas de plátano verde. Ya ellos se descongelaron. Y vamos colocándolo un poco de aceite adentro. Para que vaya cocinando tanto la base como la parte de abajo. Es un proceso lento. Y a una temperatura media. Colocamos aceite. Y cuando ya él esté medio cocinado por dentro. Vamos a proceder a voltearlo. Vamos a proceder a voltear 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 a Listo, quedaron crujientes. Recuerda siempre el proceso es voltearlo y voltearlo. Activa las notificaciones para que veas mis videos, los que siempre pongo. Gracias por visitar mi canal Sabores con Lucía, siempre enseñándote mis secretos.